Ya no te hago esperar más, llegó la hora No puedes volar, estás fuera de mi zona Mental, bailad para mí, malditos Como si os diera Sidney Pollack Te invito a mi atmósfera Y ahora me olvido que ahora tu piel es mi droga alucinógena Que mata pero mola, ¿sabes qué pasa? Que ahora no puedo hacer nada, no está en esta hoja Es caro y buscáis de contrabando Un flow más vital del que gasto en la sombra No trato con falsos que quieran dos tortas No hay trato, tus perros no mean en mi alfombra Mita maldad, mitad poesía de Lorca Mirad lo que Adelaide se va sin más Que vais de más por dar de menos Hay que engordar nada más que el alma Me voy menos ego Y fallo está en mirar adentro solo el mar que vemos Lodo, al otro lado el infierno De estos polvos salieron Hay malos y buenos, advierto Si dicen que ganan perdieron Igual que si es redondo el globo andamos recto No quiero saber lo que hablan No paran de odiar, de violar la palabra mintiendo Ahí vamos sin miedo y nunca llegamos Subiendo y bajando, quitando y poniendo Tirando otro año, el último invierno La boca del asno rozando la miel que demos Ahí vamos sin miedo, ya estamos llegando Subiendo y bajando, quedándonos quietos Pidiendo otro año, el último invierno Grisáceo aguantando debajo del cielo Partiendo de que yo soy un pirata y tú el tesoro Lo que pasó me condenó a vivir mi vida solo Elevando la escritura y paseando un lobo Buscando el lado positivo que arrebata cronos Devuelve un oro, lo prefiero a lo que quieren ellos Miraba el cielo y el subsuelo preparaba el trono Y es como sueno, ¿de qué sirve? Pregunto, ¿de qué sirve? Sentirme libre sin que vibre todo Dame tiempo a ver si fluyo, no preguntes cómo No pretendas que no imprima desencanto el tono Si estoy mal sé que funciono, al menos en el folio El dolor retrato con descaro y odio Nuevo episodio, nuevo año, ¿qué deparas, coño? Malditos cambios, maldito estrés, maldito agobio Diseño letras como gritos de socorro hacia el olvido Alivio el sinsentido con plutonio Sacando lo mejor de mí, sintiendo lo peor Quien quiera ser así que brille con rencor Quien vive sin amor se refleja en esta hoja inevitable Los problemas buenas, libres por el aire Lo que te cuento no es el filme, es el tráiler Lo resumo porque es duro como dientes de Robiler Mi alma en cada track esperando que la salves Algún día surcaré la poesía hasta encontrarte Te digo una cosa Teo, si esta es la última del año estoy orgulloso Just One Two Segundo año consecutivo Con Death Bandit, NRN, Bunker Infernal Con Death Bandit, NRN, Bunker Infernal